Cada segundo cuenta, por eso es muy importante que tomes acción. Desde el 26 de septiembre hay 43 alumnos desaparecidos, 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El presidente tardó una semana en darse cuenta de este hecho y una semana en tomar acción. Finalmente los están buscando. Lamentablemente lo único que han encontrado son muchas fosas clandestinas repletas de cuerpos, de personas. Esto en el estado de Guerrero. Cada segundo cuenta, necesitamos de tu ayuda urgente. Es preciso que a través de tus redes sociales difundas lo que está pasando. ¿Cómo? El 21 de octubre a las 8 de la noche necesitamos que difundas en Twitter y Facebook los rostros y nombres de estos 43 estudiantes mexicanos desaparecidos, con la finalidad de encontrarlos vivos. Es importante que todo el mundo sepa lo que está pasando en México. Es importante que los conozcan y así presionar al gobierno para encontrarlos vivos. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!